¿Seguimos entonces? Vamos a continuar entonces rubro, pareja tradicional, orden 2, Acuña, Romero, interpretarán la firmeza. ¿Qué le andas pasando Juan Domingo? ¿Pero cómo es eso? ¿Ha visto? Yo te he dicho, Chango. Bueno, 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 mozito, bailando se arreglan todos los problemas. Vámonos más. ¿Qué me mandaste a decir que se amara con firmeza? Pero nadie está obligado a guardar correspondencia. Darás una vuelta con tu compañera, con la tras trasera, con la delantera, con ese costado, con el otro lado, con ese monito. Ponlele el codito, ponlele el oído, también lo sentido, como corresponde, con la mano al hombro, retírate un paso, damele un abrazo, otro poquitito y dale un besito. ¡Ay, no, 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 no! ¡Qué me da vergüenza! ¡Tápate la cara! ¡Que te doy licencia! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! ¡La primera se acabó! Bueno, 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 ballar. De noche me confesé con el cura de Santa Clara Que me dio dependencia de la fiesza a bailar Darás una vuelta con tu compañera Con la trasera, con la delantera Con ese costado, con el otro lado Con ese bonito, con el bonito Con el del oído, también lo he sentido Como con el corte, con la mano Vendila tu cuanto, am grande mi abrazo Otro搞你要, tira mi poquito Ay non, no, no, no Quien me da la fuerza, da quante la cara E te voy un placer, la 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 la, la 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 Rubro, pareja tradicional Orden 2, Acuña Romero, interpretando la firmeza En este rubro de pareja tradicional Aquí en este certamen Precoz King 2024 En el nodo tecnológico Seguimos con las parejas, por favor Que se vayan preparando Así podemos continuar